Ahora vamos a subir las historias, ¿viste? Bueno, ya quiero ver la cara de Sony y ver cómo reacciona, cómo se pone y de las manos. ¿Cuál es la típica foto que se toma en dos personas que están saliendo? La de las manos. Sí, pero que no se te vea esto porque no... Ah, sí, Sony después se da cuenta. O sea, la idea es que Sony no se dé cuenta todavía de que es su hermana, ¿entiendes? Si le ven las pulseras, obvio. Ya, de una la reconoce. Es hora de empezar. Son muy lindos. ¿Ahí, Yemi? Sí, sí, sí. ¿Se ve bien? Sí. Pero fue que estoy nervioso, güey. Listo, no creo que eso ni sea garganta, que es mi mano. Ahora vamos a hacer una con una rosa, algo así. ¿Qué te parece? ¡Granitidía!